Hola, si es que no sé este canal, ya sé, ya sé, este juego es viejísimo y es como de las épocas en el que tengo un gen conventivo a comer, a comer, a comer famosísima, famosísima. Y si ves esta, si también me voy a volver famosísima, y se lo siente, estamos en el que nos da igual a comer, ahora vecinos. Y cuando está ahí, que tengo ya partidos, no quiero hacer mis juegos, tengo en alto los, tengo en alto los a youtube, pero ya puedo subir porque cuesta plata. Pero esto no lo mostraba en los youtubers, es privadísimo. Así es, YouTube, censura esta parte por favor para YouTube, censura esta parte por favor para YouTube, poner al amarillo y otro poner ahí. Y censuranda, censuranda, esta parte de adelante, a primera es gratis. Vamos a comenzar. Ese de lo que abajo se ve muy bonito. Tengo una basura, basurita. Te le contaremos como un gran dios, señor bronce de basura. Y te vaya a matar con tu chancra. Y orejo su mamá. ¿La tele? ¿La tele? Ay, mamá, se me cayó a tere. Mamá, se cayó a tere. Ay, a ver a tere ahora. A ver a tere. Presidente McFarland? Yes, what is it? Hi, my name is Allison. This is Harry Jarvis. This is from The Morning Chronicle. I wonder where you come in from here. Now I am rather busy. Corre, 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 corre. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Es la mentira. No estaba ahí, a casa del vecino. No estaba ahí, a casa del vecino. Ja, 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 ja. Ay, quiere. Corre. Xp. 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 de algo. Ok, este canal pronto se va a llamar a los gatunos. Pero les indes gatunos y no Patricia. Suscriptores me aman. No me aman, no me aman. Ah. Bueno. Hola, vecino. Vecinillo, te voy a apagar, talú. Va. 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 Va, bebé. Vamos. Mmm, qué linda tele. Tate, Tito, tú. Ya sé, voy a hacer tele y hacerlas para comer. Voy a hacer tele y hacerlas con huevos. Y si los voy a tener otra vez. Porque es pobre, porque es pobre y me da pena. Vecino, te vas a comer para no te alejar en segundo piso. Y tú en la parejita en segundo piso. Corre por tu vida, viejo chuma. Censura eso a YouTube. Viejo, viejo, chum, fuera de mi propiedad. Sí, eso estás pensando. Pero yo tengo que descubrir que hay tu ático. Yo tengo que ir a tu ático, después a tu sótano. Y después tengo que ir a tu segunda casa. Después de tu segunda casa, quemar tu casa. Y después de quemar tu casa, ir a esta misma casa, pero ya de grande. Pero esto es un sueño. Adentro de un sueño. Pero adentro de un sueño. Pero adentro de un sueño. Adentro de un sueño. Adentro de un sueño. O sea, un sueño. Adentro de un sueño. Adentro de otro sueño. Adentro de otro sueño. Vecino. Vecino, ya tan rápido te vas a bubiar. Ya se bubió, mira. El pobre ya se bubió. El pobre creo que se fuera a mi mí. Después de estar en su jacuzzi con su esposa. Después de tantos años, se salió ahí. Pobre vecino. Pobre vecino. Potece dormir como una momia. Parar con ojo abierto. Haciendo malabar. Era en circo. Y yo me voy a buscar a la pelota. Y perdí hace cinco años. Y la sigo buscando. Fuera, fuera. Fuera de mi propiedad. Eso tú te pensás. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Fuera, 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 afuera. Y te vayas. Afuera. Afuera, 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 viejito. Viejito. Y eso me va a lavar en el cinco minutos. Te van a mirar con los ojos abiertos. Toto, ¿cuándo es a mis tataras abuelos? Toto. Toto. Toto, 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 toto. Ah, ah, mi otro negro vecino. Este vecino es tan normalito. Solo tiene unos muebles. Dos ventanas rotas y yo no se las rompí. Chicos, no rompan ventanas así, vecinos. O van a acabar así. Preguntándose por qué está con esas ventanas rotas. El vecino. Suyo. ¿Ya se va a bublar? ¿Ya se va a bublar? Ok, no. No hay sistema, vecino. No hay sistema en tu casa, vecino. ¿Tiene antena de wifi? Tiene antena de wifi. Tiene antena de wifi. A YouTube. Por eso hubiese este video. Tiene antena. Yo necesitaba una antena, bueno, ahí ya tenés. Ay, tú nunca pudiste conseguir tu antena de YouTube. Bueno, aquí tenemos el video. Os enseñé un poquito de cómo hacer este Hellen Network 3. Ese es mi pequeñito tutuyan. Voy a traer mucho. Después quiero aportar dos. Diez manitas arriba, por favor, chicos. Dame este gran regalo de me gustaría. Porque al menos deseamos 100.000. Porque al menos me dan la placa a YouTube. Y estás viendo esto en mi polestrata placa por fin, pero... Y un suscriptor. O sea, placa y manera, mi polestrata. YouTube, mirás tu placa y manera y tenés... Porque tengo un suscriptor. Y es mi propio seño.